muy buena gente que tal estáis bueno vamos a elegir esperate voy a cerrar la puerta donde están los perros siempre están nadando tío la verdad que cansinos son vale a ver vamos a elegir esta de siempre vale pues ahora son dos reliquias perfecto vamos a pasar por la tienda bueno vamos a hacer estos tres eventos creo que estará mejor vale son seis y seis doce han hecho una actualización más donde bueno lo típico han utilizado el juego han puesto un poco de han puesto un poco de 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 imágenes a las cartas y otras cositas vale poción de duplica por ejemplo esto lo han cambiado vale la duplica es una carta no? si vale aquí vamos a coger esta que esta me gusta la de adivinar aquí vamos a defender y eso han puesto pues mejoras he leido que en la semana que viene porque desde que yo subí la primera vez el juego este ay coño lo he hecho mal sin que lo he hecho al revés no me da igual fuera y fuera eh van a mejorar van a seguir mejorando mejorando y mejorando el juego yo calculo que para un mes 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 y medio dos meses hasta allá el juego entero abanico bien vale vale me gusta abanico no está bien pues vamos a hacer nueve aquí y doce ahí ahora si me sale tres ataques pues va a ser que no vamos a usar esto defendemos de todo hay cuatro casillas poción de fuerza bien sale fuego vamos a coger vamos a coger vamos a coger esta joya entra una mosca también de verdad que canso signos esto innata vamos a mejorar esta que esta a una mala por uno hace diez que ya está bien a ver si entramos en colera primero no había cometido un fallo porque me tiene que haber osea he pasado rápido pero me tiene que haber transformado en en calma esto esto fuera esta este poder es muy bueno eh poder controlar el lo que vas a robar bastante bueno bastante bueno ahora yo quiero vale vale esto está fuera no hay no hay a no hay no hay no hay no hay no hay para estar concentrado igual a un poquito de daño que hago 20 y lo mato ya no es tía a ver vamos a coger esta con suerte porque aquí no hay ninguna lucha hacemos este edith a un punto de vida, oye lo malo es que tengo hasta ahora pero bueno hace 8, tu puedes aumentar que hace 8 adicional vale esta no esta mal si ya estas en corera y tienes ragnarok y cosas asi que hacen bastante daño pues entonces merece la pena vamos a coger esta bien osea mira en golpe a ver si nos sale lucha lucha no por favor 8 adicional el enemigo va a atacar entra en karma lucha no 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 bien joder bueno pues perdemos vida es lo que hay ahora tenemos el ídolo negro que es bueno es bueno eh tenemos una tienda mas no voy a comprar esta y la voy a mejorar se 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 no tío tú no joder mira artefacto ah si esta uno de vida uy como estoy yo hoy madre mía me tengo que centrar esta es buena pero esta tambien me gusta eh voy a coger esa voy a mejorar voy a mejorar esta que hace mas daño pues esta que aunque sea por cero el siguiente turno ganamos todo hostia cuando juegas un ataque gana uno de destilidad temporal que es eso eso no se lo que es eh esto es nuevo aumenta el bloqueo ganando de la carta en uno que dices pues es bastante bueno no se ha ganado mas bloqueo es como se ha ganado destreza y al final del turno se nos quita que claro es obvio no pero no pues es bastante bueno me gusta jajaja no me hace que hacer nada pero hacemos esto ahora tenemos 3 turnos con 2 de energía si nos sale vale vale pues si hacemos esto ahi lo matamos eso ahi y eso ahi lo matamos oye pues esto el jine jane este mola eh me gusta vamos a ganar vulnerable pero esta carta hay que mejorarla hay que mejorarla para que pongan 2 vulnerables tenemos la punta de pluma tenemos esto osea tenemos un mazo asi un poco de de ataque que no pero para esto necesitamos un poquito mas de energía un poquito mas de energía no vendria bastante bien oye esperate ahora que pienso esta carta esto esta mal se la han cambiado porque aqui pone gana al principio de tus proximos turnos dos de energía pero ahora en cambio te dan milagros pues no para mi la han cagado la han peorado yo prefiero la energía que no los milagros obviamente cogemos esa carta que ese poder creo yo que es muy bueno y aqui vamos a mejorar vamos a mejorar vamos a mejorar esta asi pone montos vulnerables vamos a ver vamos a ver vamos a ver ok ok vale vale ahora podemos no guardamos vamos a intentar que no me haga mucho daño son 20 claro, si lo hago al revés hubiera estado mucho mejor por el Yin y el Yang, por supuesto hasta que no me acostumbre y esto se agota o no se agota si, si se agota pues prefiero la otra forma me gusta más que ganar energía en cambio en que me pongan vinagre a verla vale, vamos a poner eso ahí no hay nada pues nada ahora tenemos la punta de pluma pero es que no tenemos ningún ataque así fuerte bueno, espérate haz 20 de daño pues estos son 40 pues toma pues toma hostia de 40 vale tu primer ataque de cada combate hace 9 de daño adicional jude, tenemos más 9 más... osea tenemos un mazo de ataque eh vamos a pillar esta que hace daño a un grupo tenemos el carnet de socio eh vamos a coger el carnet de socio como también tenemos el ídolo negro vamos a ganar más oro entonces en la siguiente tienda vamos a poder comprar bastantes cositas eh osea tenemos que pasar sí o sí por narices eh fase 20 osea tenemos que pasar sí o sí por la tienda a ver si le doy no le voy a dar voy a darle ahora voy a dejar una causa a ver lo más fuerte es esto ah pero entro en calma no me interesa entrar en calma ahora así que ahora esto toma ya jajajaja vaya hostia mira alfa otra vez cuando robes esta carta añade dos milagros a tu mano y se agota esto entramos en divino y morimos en el próximo turno a ver algo exagerado vamos a coger la alfa durante peleas de jefes y élites ganas uno adicional durante el próximo al comienzo de tu turno vale antes que elegir la corona prefiero coger el suzo la verdad que me da energía todos los turnos no puedo ganar no puedo ganar eh pociones pero bueno no pasa nada vale tenemos ahí un camino uno ahí tenemos tres vale cuatro hemos dicho que tenemos que pasar por una tienda si o si por donde me dices lo que podemos hacer es ir por aquí ir por ahí estamos en una tienda aquí tenemos otra tienda vamos a pasar por la tienda esta a eso ya algo muy interesante pensad que vale la mitad eh vale defendemos vamos a hacerlo al revés a revés ahí tenemos beta tenemos que hacerlo cogemos eso no nos ha pasado bastante daño pero bueno aquí tenemos omega vale aquí tenemos omega que es muy cabroncete porque siempre nos quita bastante vida vale tenemos dos de energía a ver podemos pensar a ver podemos pensar entramos en cólera entramos en cólera esto hace diez ya sabe ya sabe y ahora a ver a ver que robamos a robamos mierda joder tío es lo malo de este personaje que si te arreglas un poco y luego no sale es que te vas fuera a ver dios mio en una hostia nos ha dado jajaja vaya tela vamos a coger esta que es daño a ver tienda la primera carta que robes cada turno tiene su coste reducido en uno durante este turno me gusta mira esta deberíamos de cogerla esa deberíamos de cogerla esto también y ya está y ya está y vamos a ahorrar un poquito para la siguiente tienda estamos tocados de vida eh estamos un poquito tocados de vida a ver que será aquí vamos a coger esto esto también vamos a cogerlo esto también vale 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 estamos un poquito entre las cuerdas eh pero bueno mal robo no vamos fuera Ya está, ya nos vamos fuera Mira, no vamos fuera porque tenemos el Yinizhan ese, nos quedamos a uno Y luego tenemos, como aquí salga una lucha si nos pasamos esta, madre mía Bueno, espérate Espérate, espérate porque A ver Vamos a entrar en Tantra S Pero creo que no lo matamos Es que no veo, o sea, no me gusta que no puedas ver tu juego O sea, aquí tendrá que haber un botón como en Magic La arena que le das y miras el juego O sea, detrás Que yo pueda ver la vida que tiene este, que yo pueda ver las cartas Eso es un fallo Que yo pueda ver el cementerio, o sea, el cementerio sí lo puedo ver Pero no me sube nada Vamos a hacer esto, a ver Creo que estamos fuera, pero bueno Vamos a hacer esto Activamos la pluma Lo matamos Omega Y protegemos Vale, hemos hecho bien Hemos hecho bien Al divinar Ganas 4 de bloqueo Tenemos el otro poder No No Esta es buena Esta la juntas con el otro poder Que adivinas al principio del turno y ganas cada turno 4 de bloqueos Vamos a coger esta Y con cartas de esas también ganan bloqueo Me gusta Vale, cambiamos eso Ahora toda colación es buena Tenemos el hidrón negro Y a ver Y a ver Vamos a descartar Esta, esta y esta Vamos a poner vulnerable A ver que robamos aquí Vamos a coger esta Que nos viene genial Perfecto Alfa Y eso ahí Vale Pues bastante bien Este turno Ahora tenemos que matar a este tío Que lo podemos matar con esto Vale Eso por ahí No hace falta coste 1 Y ahí estamos Valor pega de 31 Pues tenemos que hacer Estupor narices Estupor narices Y ya está No podemos hacer nada más Vale Dios Dame un golpe Vale Perfecto Descansamos Abanico Vale A ver Artefactos Calma Ah Que te da más Osozo Va Pues nada Pues esta La verdad es que no ha ido muy bien Este Esta tienda Pero bueno A ver que no sale Con el fragmento Este Vale Ahora tenemos La punta de pluma Tengo que hacer esto Ahí por narices Tengo que usar Tengo que usar Una habilidad Primero Usa primero Esta Para meter el vulnerable Ya está No puedo hacer más Pua Me va hostia Vamos a por ahí Vamos a tirar eso fuera No ataques No ataques No ataques No ataca Perfecto Perfecto No ataca Bien Vale Quiero ataque No Vamos a coger eso No puedo jugar A habilidades Si juego esto No puedo jugar A habilidades Pero bueno Me da un poquito Igual Porque yo quiero Ataque Vamos a dar Vamos a darnos Eso Y esto por aquí El omega Vale Ya el omega Matamos a todos Perfecto Esto Quien me lo da Es que ahora Tengo Esta carta Una Cada turno Y no sé Exactamente Quien me da Esa carta No lo sé No sé Quien me da Esta carta A ver Si luego me entero Se me estaba pasando Algo Seguro Se me estaba pasando Bueno Hostia Duplicar la fuerza No Torbellino Puede estar bastante bien Si torbellino Lo cogemos Torbellino Con Con esto Déjate Torbellino Con eso Déjate Otra vez Lo tengo Yo que jugaba Que me de eso Quien me da esto Osea Estoy flipando No 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 lo sé Si alguien lo sabe Que lo ponga en los comentarios Porque yo no lo sé No sé Quien me da Esta Esta carta No se retiene La voy a dejar ahí Porque cada turno Costará Uno menos Vale Pues Este fuera Este fuera Este hace 40 A ver Otro aplastar Es que me pone Otro aplastar No sé No sé Quien pone eso Se me estará escapando Pero vamos Segurísimo Pero es que Es que no lo sé Voy a estar pendiente Ahora En este turno A ver La fuerza 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 de vulnerable Esta la vamos a coger Transformamos dos cartas ¿O qué? Se me transforma dos cartas Dos golpes Nos ha salido Bien Y Ni mal Vale Pues a ver Que tenemos por aquí Entramos en En calma Y poco más Esto Esto por aquí Vale Lo vamos a dejar Arriba Está fuera Ah Sigue atacando Pensaba que no iba a atacar Pensaba que no iba a atacar Esto hace falta Encima tenemos el tobellino Que Con esto hacemos más daño También Vamos a hacer esto Simplemente Para ganar más defensa Vale Ahora no atacas Vale Deberto 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 Que mi nombre deberto A ver, fuera no estamos Pero Nos va a pasar mucho daño A ver, fuera no Joder tío Es que me estoy a poner omega pero es que no puedo poner omega No puedo, solo puedo hacer esto Haremos esto Vamos a descartar esta Vale, a ver No tenía bien tranco de la Vamos a descartar esta Vamos a descartar esta Esto es fuera Ah tío Que pena Que pena que estoy fuera No tenía que entrar en corera O haber cogido cartas Para salir de De posturas Pero bueno Me ha penado porque me estaba gustando Como estaba Yendo a la partida Ahí subimos Bueno, al menos Últimas reliquias Maniquí de pruebas Las cartas que contienen golpe Hace 3 daño adicional Eh, vale Vale Medallón de lágrima Empieza cada combate En calma Me gusta Broche de capa Al final de tu turno Gana 1 de bloque Por cada carta En tu mano Me gusta Me gusta mucho Esta rirka combina muy bien Con las cartas de retener Combina muy bien Con las cartas de retener Me gusta Me gusta Vale Están bien Están bien Incluso esta También está bien Porque un golpe Puede hacer Bastante pupita Puede hacer Si está mejor A los golpes Puede hacer 12 12 Y si estamos sin correr Son 24 daño Por golpe Oye No están Nada mal No están nada mal Bueno Pues todas tenemos Si Si que tenemos Todas las cartas Ya desbloqueadas De personajes Y Y bueno Hay que cambiar Muchas cartas Creo que lo tienen Que balancear Mejor todavía Pero bueno Está bien Está bien Así que ya sabéis Gente Un like Un comentario Un compartir Siempre Siempre ayuda muchísimo Y es totalmente gratis Tenéis el discord Y el enlace Istan Gaming Por si queréis Comprar juegos A muy buen precio Y nada Dicho esto Me despido Nos vemos en el siguiente video Hasta luego Adiós Adiós Gracias.